Martín, un partido duro, ¿cómo lo viste vos? Sí, complicado. Sabíamos que ellos se iban a plantar, iban a tratar de aguantar el resultado. Pero bueno, no se pudo, lo importante es que sacamos un empate y ahora hay que pensar en el partido que viene, a ver si se nos da la censura. ¿Qué faltó hoy para ganar? Un poquito de suerte, tuvimos varios tiros en los palos, en el travesaño. El arquero también sacó un par de pelotas buenas, pero bueno, este fútbol son 11 contra 11 y no hay que quitarle mérito a la Malvinas que se puso. Bueno, Crispa ganó pero siguen dependiendo de ustedes, ¿cómo es la expectativa de acar a la última fecha? No, nosotros tranquilos, sabemos que sigue dependiendo de nosotros, el resultado ajeno dependía si hoy salíamos campeón o no. Pero nosotros siempre pensando en nuestro resultado y en lo que se nos puede llegar a dar, que nuestra meta es el ascenso directo. Dale, gracias y nos vemos. Nos vemos.